Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, les cuento que como les había contado antes, valga la redundancia, compré algunos implementos para poder efectuar las reparaciones y el cambio de repuestos del drone Hubsan H502E que tengo desarmado, no lo puedo mostrar ahorita, y el que les voy a mandar, este es el que les voy a mandar, ahorita les comento algo más sobre él. Pues, tengo un cautín que ya no me está calentando mucho, se me acabó la pomada, bueno, entonces compré un cautín de 100 watts, bien, calienta bien, con una buena punta, entonces, porque cuando no calienta bien, necesita mucho tiempo para poder derretir la soldadura, y cuando uno va a soldar el cable sobre un componente, entonces, tiene el riesgo de calentarlo mucho y de eventualmente dañarlo, entonces, por eso compré este, también compré la pomada para soldar, indispensable, ya se me estaba acabando, por tantas reparaciones y lo de la impresora 3D y todo esto, soldadura de estaño, también compré soldadura de estaño para poder soldar las partes, y compré un multímetro, se me había dañado el multímetro que tenía, porque uno de los cables, el negro, el negativo, se, pues la punta dejó de hacer contacto con el cable, traté de arreglarlo y esto, pero, no, la verdad, no pude, además, porque el plug donde encaja no es compatible con otros cables que había estado buscando, entonces, decidí comprar uno, entonces, aquí, aquí está, aquí está el multímetro, trae, pues, una batería de 9 voltios, cuadrada, y aquí están los cables, y con esto, ya quedó listo para poder hacer los cambios de repuestos y las reparaciones de el Drone Hubsan H502E, este es el que físicamente les voy a enviar, tiene las paticas, ya se las puse firmes, estas paticas les van a ayudar porque el Hubsan necesita una superficie muy plana para despegar, esto, tanto el 501 como el 502, necesita una superficie muy plana para despegar y para aterrizar bien, pues, sin que las helices peguen con algo y eso, entonces, por eso, le hice las paticas, y las paticas les van a permitir despegar sobre superficies irregulares, como, como grama, prado, bueno, no paso, como le digan en sus respectivos países, y es muy bueno, o sea, a mí me han servido muchísimo en todos los vuelos que he hecho, también le voy a cambiar, pues, las hélices, porque como ven, las hélices están un poco ya gastadas, le voy a hacer un cambio de hélices, y este es el que les voy a mandar, recuerden que aquí, en la descripción del video, está el link para poder participar, no se desanimen, faltan creo que cinco días, cuatro días, no estoy seguro, participen, porque, pues, igual, tienen probabilidad de ganárselo, entonces, no se olviden, con eso ya termino este video, recuerden hacer like, hagan like, 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 ya, suscríbanse al canal, suscríbanse, listo, y compartan este video, yo soy EFOX Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática, chao.